Nuevo sol ya se levanta Sobre una juventud que avanza Sin odio, guerra ni violencia La nueva historia ya comienza Un nuevo sol ya se avizora Sobre Bolivia que ya no llora La redención abre una senda Rumor de amar, rumor de mar Un nuevo sol ya se levanta Sobre una juventud que avanza Sin odio, guerra ni violencia La nueva historia ya comienza Un nuevo sol ya se levanta Sobre Bolivia que ahora canta Y que ha creado firmemente Llegar al mar mirando al frente El mar embravecido grita libertad Ninguna diplomacia lo podrá frenar Si puedes escucharlo debes despertar Océano pacifista grita dignidad Su acento boliviano lo delatará Si puedes escucharlo debes despertar Un nuevo sol ya se levanta Sin odio, guerra ni violencia Él depende worthy delone Recuperar 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 Gaviotes Mar y libertad Recuperar Recuperar Arena Playa y dignidad Recuperar Recuperar Gaviotes Mar y libertad Recuperar Recuperar Arena Playa y dignidad Recuperar Recuperar Gaviotes Mar y libertad Mar embravecido Grita libertad Ninguna diplomacia Lo podrá frenar Si puedes escucharlo Debes despertar Océano Pacifista Grita dignidad Su acento boliviano Lo delatará Si puedes escucharlo Debes despertar No 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 Gracias por ver el video.